¿Qué hicieron esta ocasión con las páginas a color? Y ya tan rápido estamos en los enfrentamientos uno contra uno de los exámenes Chunin Revisemos el tomo número 4 de Naruto Gold Edition No sé qué pasa con esta serie que siento que ya tiene un montón de tiempo siendo publicada Pero pues apenas vamos en el tomo número 4 Vámonos entonces a revisar lo que tenemos en la portada En esta ocasión la principal va a ser la del tomo número 7 Donde podemos ver ahora a Shimaru y a Sasuke, al infaltable Naruto Como siempre siguiendo la tradición de posar con armas que no van a utilizar en todo el manga Lo tenemos todo en Acabado Mate Los elementos que siempre se han conocido El logo de la Shonen Jump, el logo de Panini Manga, el nombre del autor, la franja de la Gold Edition No sé a qué haga referencia estas marcas rojas que tiene Naruto en el brazo Supongo que simplemente se veían cool Y pues hablando de armas que se ven cool pero que nunca utilizan Aquí tenemos a Naruto con una espada por encima de un sapo Al mismo tiempo vemos a Gaara en la parte de arriba Porque en esta parte de la historia es cuando empieza a perfilarse en el villano del arco La edición interior en este caso no la vamos a encontrar en un morado Que no me parece haber visto en la portada Simplemente se lo inventaron Ahí lo tenemos todo exactamente igual Y en la parte de atrás la respectiva imagen del tomo número 8 Vamos a ponerlo en el lomo Ahí ya tenemos 4 volúmenes como si fueran 8 Y aquí no adivinan a qué personaje tenemos en el lomo Después de 3 Naruto nos toca otro Naruto más Es el de la portada del tomo número 4 Estamos manteniendo una buena continuidad en los lomos Ningún error de impresión Nada está movido Se ve todo muy muy bien Al igual que en el tomo anterior La hoja a color en esta ocasión va a ser sustituido por un desplegable No sé si lo van a utilizar de ahora en adelante en todos los tomos Aquí tenemos al joven Sasuke de un lado Y la portada de uno de los capítulos de más adelante Tenemos a Sakura y a Ino Déjenme en los comentarios qué prefieren Si están contentos con este desplegable O si prefieren hojas a color Porque precisamente este volumen las tenía originalmente No sé si sea capaz Panini de recuperarlas De la publicación de la Shonen Jump Pero bueno, ahí podemos ver algunas que tenían Estas sombras características Que completaban los resultados de la encuesta de popularidad Me impresiona que Kakashi desde un principio era uno de los más populares Ahí lo podemos ver en primer lugar Naruto en segundo Sorpresivamente por encima de Sasuke que estaba en tercer lugar Sorpresa que Iruka le haya ganado a personajes como Sabusa y como Haku Que en lo personal a mí me parecieron geniales desde un principio Tenemos unas pestañas muy interesantes En especial obviamente por el mensaje del autor Akimazashi Kishimoto nos explica Que en el tiempo que estaba dibujando esto Por allá del principio de los 2000 Pues empezaba esto de la digitalización del manga Y él nos comentaba que probablemente en el futuro ya los mangakas No tendrían que preocuparse por los fondos y movimientos en general Sino que todo eso probablemente sería hecho desde la computadora Muy curioso como todo lo que pasó hace más o menos 20 años Está pareciendo repetirse una vez más Pero en esta ocasión con la inteligencia artificial Que es todo un tema súper complejo Y pues después nos habla un poquito acerca de lo inevitable Que es el paso del tiempo Ya llevaba dos años publicando Naruto Lo cual a mí me sorprendió No puedo creer que nada más en ocho tomos se van dos años Y nos cuenta que la casa en la que vivía en el campo Estaba siendo remodelada Esta parte como se los dije al principio Va a cerrar la segunda fase de los exámenes de Chunin De lo mejor en esta parte sin duda alguna Fue la intervención del equipo Hino Shikacho Donde empezábamos a ver jutsus mucho más complejos Por ejemplo tenemos el de Choji El de cambio de mentes de Hino Y mi favorito personal El Kagemane no Jutsu de Shikamaru Este jutsu me llevó a evitar las sombras cuando era pequeño Con tal de que nadie me controlara Así es Estaba muy obsesionado con Naruto Como podrán haberse dado cuenta en estas cuatro reviews Pero sin duda alguna Lo que se lleva a todos los ojos Todas las miradas Lo que te hace quedarte con la boca abierta Es la posesión de Sasuke por el sello de maldición Es de esos momentos clásicos en el shonen de peleas Donde el mal empieza a acercarse a los protagonistas Y concluye con una de las tres escenas en este volumen Que más me impresionaron de joven Esta donde Sasuke le termina rompiendo los brazos Al sujeto del sonido Pues simplemente brutal Después presenciamos el poder de Gaara A través de los ojos de los pobrecitos de Kiba Y el equipo 8 Por primera vez somos espectadores Del ataúd de arena de Gaara Y el miedo que causó en todos los demás Incluyendo en su propia familia Realmente fue algo impresionante Y la verdad se volvió mucho más nostálgico Después de que leí la novela de Gaara precisamente Porque ahí hablaban muchísimo al respecto De cómo su relación empezó realmente mal Y cómo terminaron siendo de los hermanos más unidos Representando a toda su Nagakure Este fue el inicio de ese viaje Y es tan impactante como lo recuerdo En fin, terminamos esta batalla real En el bosque Acompañados del buen Kabuto Obviamente solo para descubrir unos capítulos después Que él es el traidor Que ha estado filtrando la información A Orochimaru de la aldea desde un principio Pero seguimos a la siguiente fase Tenemos este doble panel increíble Tanto de los participantes Como de los respectivos maestros Shoutout al buen Hayato Que siempre me pareció un gran personaje Me gustaba mucho esto De que estuviera a medio morir En cada instante que aparecía en pantalla Y hablando de tiempo en pantalla Esto pasa volando Ya casi nos aventamos la mitad de los enfrentamientos Solamente con este volumen En el anime se tomaron su tiempo En esta parte especialmente A todos las metían flashbacks Y aquí no A lo que venimos A lo que vamos Es pelea y pelea Y más pelea Una tras otra Sasuke gana Y en el mismo capítulo Terminamos iniciando la pelea de Shino Quien va a protagonizar El tercer momento Que me espantó Cuando lo vi por primera vez Vemos aquí Como le revienta Las manos a este sujeto No puedo creer que esto Lo vimos en Cartoon Network A mediodía Todo era muy diferente En esos años Tenemos el sellado De la técnica De maldición de Sasuke Y un enfrentamiento Que había olvidado por completo Orochimaru va a ir precisamente A ver a Kakashi Mientras hace esto Y vemos a Kakashi Temblar a temer por su vida Yo no recuerdo Que hubiese tenido Este tipo de sentimientos Después Contra cualquier otro personaje En el manga Pintaban muy fuerte Al señor Orochimaru Y concluimos Con otras dos peleas En primer lugar La de Kankuro Donde nos muestran Por primera vez Esto de los marionetistas En lo personal Una de las técnicas de combate Más desaprovechadas En toda la serie Y le dedicamos Ahora si Su tiempecito A las dos kunoichi Que tenemos aquí Van a tener tiempo De meter flashbacks Cambios de ideales Peleas mano a mano De verdad Con jutsus Con taijutsu Con armas ninja Hasta el momento Es la pelea A la que más tiempo Le han dedicado Y donde de verdad Los dos personajes Han sabido relucir En su respectiva manera Y de hecho Ni siquiera va a terminar El manga Y todavía vamos a tener Un pedacito Concluye esta batalla Y pues Eso ha sido Naruto Gold Edition Número 4 Un buen volumen No tan impresionante Como el anterior Parece que empiezan A agarrar un ritmo Con la edición Con esto de no Poner más hojas a color Sino dejarnos el desplegable Sinceramente No me parece suficiente Más ahora que acaba De subir el precio De esta serialización Yo creo que Ya nos están debiendo Ahí un separador Una postal O alguito Pero pues bueno Hasta ahí La vamos a dejar Ya saben que mi nombre Fue Miguel Solís Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!